Estas viendo Multimedia Michoacán Educación, ahí están esas oficinas Están en la calle Tepacuas Vienen diciendo 120 Al terminar la unidad deportiva Lo que era antes Sedeco Claro, sí, pues los invitamos A que pasen Igual Pues hagan sus referendos Correspondientes para esto Y pues ahí estamos Para atenderles igual Quejas de la ciudadanía Igual hay una misma oficina Estas viendo Multimedia Michoacán